Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte. Si lo quieres todo. La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta come. Vemos. Come. Samos. Come. Sales. Come. Todos. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Bienvenidos sean todos ustedes aquí a su pobre Corneta de todos los días. A la nafra informativo que ya está calientito y humeante. Huele delicioso la cantidad de noticias que tenemos el día de hoy. Ya está la cochinada y la chicalada noticiosa en la parrilla. Ahorita les raspamos y les hacemos un taco. Tenemos de todo. Chicalada y la cochinada. El taquito de cochinada noticioso que les tenemos el día de hoy. Está sabrosísimo. Güey. Güey. ¿Qué? Estoy ruco. Ya sé, yo también. Me lo dijeron hoy con todas sus letras. Fue horrible. Estaba yo entrenando muy contento y sintiendo una gran mejoría en una serie de cosas que me estaban enseñando y unas combinaciones y no sé qué. Y entonces le digo a mi entrenador, oye, ¿cómo ves si llego, no sé, en esta semana una media hora más temprano y hago esto y lo otro y le doy a los costales? Me dice, mira, yo no sé por qué quieres entrenar como peleador. O sea, a los 54 años que tienes, no tiene ningún caso. Y yo, sí. Oye, mi hijo de la ch... Pero eso ya lo sabías, güey, no te lo tienen que decir. No, y después ya me echó flores, me dijo, no, estás en súper buena forma y la verdad todo mundo te ve y dice, qué bárbaro este señor, pero... Este viejito, qué bien. Te vas a lastimar. Entonces lo que sentí es, ah, el viejito está en muy buena forma. Qué bastardo, güey. Muy mal. Sí, mi estimado destaca, por eso los deportistas, mira, Rafael Nadal ya se anda retirando. Yo sí. Aunque regresó a las canchas durísimo, ahorita está en el torneo de Barcelona y ya aguantó muy bien, pero ya están en el ocaso de sus carreras a los 38. Ahora, lo que sí me dio... Tú tienes 20 años más, casi. Lo que me dio esperanza es que le dije, bueno, lo que pasa es que lo que quiero es aprender a boxear bien. Me dicen, no, no, aprender madres, ya sabes, súbete al cherring y haz más sparring, güey. Si quieres te armo uno cada semana, pasa nada. Lo que quieres es que te revienten el hocico, ¿verdad? Eso es de lo que traes ganas. Sí, pueden, güey. ¡Ah! El otro día le dije, oye, ¿por qué ya no has subido a tus redes sociales tus videos ahí entrenando? Me estaba contando de no sé qué ejercicio hace. Me dicen, no, güey, pues es que cada vez que subo uno de estos, todo mundo, ay, ¿por qué lo pones en cámara lenta? Sí, sí, sí. Dicho viejito, donde te vea te voy a romper yo en los cinco, me la pelas. Además, hay mil retadores, yo no entiendo. Yo lo hago por deporte, ya se los he dicho, pero cada vez que subo, ya no lo voy a hacer, porque subo cualquier cosa y de viejo payaso y mamón no me bajan. Este, y luego retos de que me van a romper la madre. Pues, güey, ¿por qué? A mí me hace gracia cuando en redes sociales nos dicen a ti y a mí, de jóvenes trapecistas a viejos payasos. No, güeyes. No. Fuimos viejos payasos y somos jóvenes payasos. Eso, ya me entendí. Eso, éramos jóvenes payasos. Siempre fuimos unos payasos. Siempre fuimos unos payasos. Nunca fuimos trapecistas. Pero les estamos preparando unas buenas payasadas. Ojalá y la vida no es de tiempo de que vean unas payasadas que les tenemos por ahí en la bolsa, porque tenemos buenas. Sí nos va a dar tiempo y sí nos vamos a dar el gusto de presentarles esas cosas. Sí, sí, sí. Unas buenas payasadas. Ya en forma. El tema es que las tenemos que hacer tú y yo solos sin nadie, porque se les arruga. Sienten feo y dicen, no, esto está muy a cabo, esto ofende. Eso es lo que queremos. Una su madre, exacto. Ya estamos viejos, los queremos ofender. Y nosotros ya no nos ofendemos prácticamente con nada, entonces aguantamos barato. Así que, bueno, no hay fijo. Bueno, damas y caballeros, la guerra contra Ecuador parece ya inminente. Qué cosa, qué cosa, la guerra contra Ecuador. Hermanos ecuatorianos que nos escuchan. Una disculpa. Somos mucho más que nuestros gobiernos. Sí. Pero la neta, su presidente sí se la prolongó. Pues mira, sí, no, sin duda, hay nada de pues mira, sin duda, o sea, allanar una embajada, sea por la razón que sea, está mal. Punto. Es territorio soberano. Sí, me parece fatal. Ahora también, de parte de nuestro gobierno, estar ayudando a criminales que incluso estaban purgando una condena. No, pero ya había salido, estaba en un momento jurídico, en que no tenía bronca. O sea, pero aquí ayudando Evo Morales y una bola de indeseables, güey, pues digo, la verdad. Bueno, indeseables para ti y para la gente que cree en la izquierda latinoamericana no son indeseables. Bueno, yo no sé. O sea, no todo el mundo está obligado a pensar como el estaca, güey. Sin duda, sin duda, pero usted se preguntará por qué tenemos que estar también mandando tantas ayudas a personas que tienen... México ha sido históricamente eso. Acuérdate cuando la... México nunca se metía en las políticas de otros países y ahora sí lo hace. No es cierto lo que estás diciendo. Ah, ¿cómo no? Acuérdate en tu infancia cuando la guerra civil española... Sí, sí, en mi infancia no, güey, porque... En los treintas. No, en los treintas yo no estaba vivo. Que el franquismo... Sí. Se impuso, el fascismo se impuso a la izquierda. Y Lázaro Cárdenas recibió aquí en México a muchísimos españoles. A ciudadanos, pero no protegiendo criminales en las embajadas. Pero bueno... Ciudadanos también y también parte de lo que fue el gobierno anterior. Revisen, por favor, los antecedentes del güey que causó todo este pedo. Y no estoy hablando de nuestro gobierno. El vicepresidente Glass. Exacto, el vicepresidente Glass. Y después me dicen. Pero bueno, mira, no nos metamos en esta discusión. La verdad es que a mí me parece incorrecto. No fui ya Noroña incluso a denunciar penalmente al presidente Novoa de Ecuador por los atropellos cometidos. Lo cual me parece un acierto una vez más de mi querido Noroña. Oye, hablando de estas cosas, ¿qué onda con el asunto? Bueno, no es de este programa, pero esto de que quieren meter a la cárcel a la candidata de la oposición, a Xochitl Galvez. O sea, es una propuesta que están haciendo seriamente. Y también el asunto con Norma Piña. O sea, quieren meter al bote a la cabeza de la corte y a la candidata de la oposición. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué traen? Yo siempre he sido de la opinión, incluso cuando el nombre de mi hermano estaba en entredicho, de que se investigue a todo mundo y quien se encuentre culpable enfrente a las consecuencias legales. Si quieren meter a la cárcel a la opositora, a Xochitl Galvez. Si ha cometido Xochitl Galvez un delito, que la metan a la cárcel, pero si no, no. Y si le encuentran un delito a Claudia Sheinbaum, no sé, por negligencia se me ocurre así de bote pronto, pues que la metan a la cárcel, ¿no? Pero no va a pasar. Si se logra demostrar ese delito, ¿no? Sí. O sea, igual también que investiguen a la doctora Sheinbaum, a todo el mundo. Yo hoy me levanté un poquito preocupado con lo que nuestro gobierno está haciendo con estos ataques así de plano. O sea, no me gusta lo que hace la cabeza de la Suprema Corte, pues la voy a meter a la cárcel. Y no me gusta la candidata de oposición, la voy a meter a la cárcel. No dijeron la vamos a meter a la cárcel, la vamos a investigar. Bueno, pero vamos a hacer un juicio político, juicio político, de eso se habló. Pero, no, no se le puede hacer un juicio político. Perdón, de lo de Xochitl Galvez se le va a investigar por una serie de cosas. Exacto, Xochitl sí, juicio político. No, Norma Piña no. Hay un viejo dicho que dice, cuando entra la política por la puerta, la justicia salta por la ventana. Así es. Y eso a mí me preocupa, que se politice la justicia. Pero de que se investigue a todo mundo y se le encuentre algo, que me investiguen a mí, que investiguen al señor San Cristóbal, a todo mundo. Sí, a mí que me investiguen lo que quieran, hasta debajo de las muelas. Oye, pero ¿por qué no hablamos de la banalización, por ejemplo, de la política? Porque, ¿no te echarías unos tacos con una persona con la que estés peleada para alivianar las cosas? Es el presidente de Ecuador, Novoa, invitando a Andrés Manuel López Obrador a echarse unos tacos. Adelante, presidente. Y voy a invitar al presidente Obrador a comerse un ceviche. Al presidente Obrador a comerse un ceviche. Y unos tacos también. Y así podemos hablar. Cuando esté listo. La pregunta es... ¿Qué? ¿Qué va a decir López Obrador? ¿Un salsa de la que pica o de la que no pica? La pregunta es, presidente. ¿Tienes arrepentimientos? ¿Se arrepiente? ¿Arrepentimiento? No. ¿No tiene ningún arrepentimiento de haber allanado la embajada mexicana allá en Ecuador? Cero. 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 Cero arrepentimiento. Este güey, en mi opinión, sí la regó. No hay duda al respecto. Sí, no, no. Ahí sí, para que vean. O sea, allanar una embajada es un tema muy serio que no sucede en ninguna parte del mundo. O sea, el territorio de una embajada en el terreno es considerado territorio soberano. Y usted se preguntará por qué se considera territorio nacional del país que tiene una embajada en otro. Bueno, pues para que las personas que ahí están puedan trabajar con la certeza y la seguridad de que están protegidos por las leyes de su país. Y pueden representar diplomáticamente a su país con toda la protección que les da el estar en territorio nacional en su embajada. Por eso es muy importante y por eso mucha buena parte de la comunidad internacional, si no es que toda, sí está condenando las acciones del gobierno que hallanó la embajada mexicana. Sí, muy mal. ¿Pero qué respondió el presidente de México ante esta payasada de invitarlo a echarse unos tacos? Ay, si al presidente le encanta decir las payasadas, hombre. A ver, ahora se va a indignar. Ahí les va. Ceviche y tacos. No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto. Ah, bien contestado. Ahora no hizo chistorete. Es que esa es una respuesta presidencial, ¿ves? No, pues no es una frivolidad, pues. Pero a él qué tal le gusta trivializar y frivolizar. Pero bueno. Qué barbaridad. Un ceviche de su propio huachinango. Ahí está. Ah, esto es una payasada, está acá. Tú lo sabes, del presidente de Ecuador. ¿Qué es eso? Ya parece, ¿no? Oye, y ahora sí, ahora sí, esto... Ayer estaba yo leyendo a Julio Astillero, a quien le mando un saludo. Este, y que se preguntaba, Julio, que qué, de qué lado de la historia se va a colocar Enrique Peña Nieto, que ha anunciado que dará una entrevista después de casi seis años de silencio absoluto con el pacto. ¿Cuál pacto? Eso no se ha demostrado. No sé de qué hablas. Ay, es el licenciado Peña y el cariñito y la madre. Bueno, el asunto es que va a dar una entrevista de... y ahorita, pues, vamos a ver qué dice el presidente, el expresidente, perdón, Peña Nieto. Ay, no va a decir nada relevante, te lo apuesto. Pero, o sea, va a darle un espaldarazo, Claudia, a Sheinbaum. ¿Qué estuvo haciendo en España y cómo se le ha pasado? Pero no le va a dar un espaldarazo a Sheinbaum, no le va a dar, este, su voto de confianza a Xochitl, ¿va a hablar de la elección? Porque ahorita, mejor, es campaña. Se podría esperar a que termine la elección para dar una entrevista, pero lo quiere hacer ahorita, o sea, que va a hablar, va a decir algo. A ver, tenemos este audio de Enrique Peña Nieto, el copete a Tlacomulca, que gobernó México entre dos mil dos y dos mil dieciocho. Adelante. Muchas gracias, Mario, me da mucho gusto hablarte. Gracias. Me encontramos aquí en República Dominicana después de mucho tiempo de no vernos. Ok, ¿y luego? ¿Y ya? O sea, nada más nos vas a dejar el saludo nuevo, ¿por qué? ¿No hay mucho más, señor? No hay mucho más, ¿no dice nada más relevante nuevo? En un restaurante modesto, pues, entramos con mucha libertad, como cualquier hijo de vecino. En un restaurante modesto y entramos con mucha libertad, ¿qué temes perder la libertad o qué? ¿O cómo está la cosa? ¿Por qué, espérate? ¿Qué quieres decir, Quique? ¿Qué? Ay. Madre en Madrid, con mi primate, bien a gusto. Divertidísimo. Así. Salió a Nueva York a un restaurante junto con su novia Tania Ruiz, no sé si se acuerdan de ustedes, y tuvieron a bien disfrazarse con pelucas y gorras. Sí, sí. Y obviamente los reconocieron y salió la foto haciendo el ridículo para todo el planeta. Peña Nieto, de verdad, Peña Nieto, ahí sí te batiste, compadre. Bueno, ¿y ahora? A mí me cae el Peña Nieto, tengo el gusto de conocerlo, siempre fue muy amable conmigo. No soy fan de su gestión, sin lugar a dudas, pero él en lo personal me cae bien, ¿qué te digo? Oye, y cosas que a algunos les caen bien, a otros mal, pero hacen gracia. ¿Cuántas veces han confundido a Xochitl Galvez en entrevistas con su oponente en la elección presidencial, Claudia Sheinbaum? ¿Por qué? ¿Por qué a Xochitl le dicen Claudia y a Claudia nunca le dicen Xochitl? ¿Por qué hay esta asimetría clara? No lo sé, yo creo que están pensando todo el tiempo en Claudia Sheinbaum y se les sale, es subconsciente trabajando, pero creo que son tres veces, ¿no? Son por lo menos tres, la primera es Joaquín López Doria, ¡adelante! Tenga la certeza que se van a ir. Gracias, Claudia. Gracias, Xochitl. Eso es muy bien. Perdón. Gracias, Xochitl, es que me quedé pensando ahora. Ay, Claudia. Claudia. Y tenemos otra, tenemos más. María Julia, la de este noticiero de Nuevo León, una señora que a mí me cae increíble. Muy divertida, sí. Un gran sentido del humor, pambolera y dicharachera. Adelante, María Julia. Oye, Claudia, pues, Claudia, tú, Xochitl, ¿estás viendo el fútbol? ¿Estás viendo el fútbol? ¿Ya no tienes chanza de ver algo? O sea, lo que le pregunta vale madres, pero ¿por qué le dice, por qué le dice Claudia? ¿Y por qué no pasa al revés? Y encima, este otro famosísimo ex-PRDista, no sé si sigue el PRD, Jesús Zambrano, uno de los patriarcas de la corriente de los chuchos, precisamente en el PRD, el ex-guerrillero también, Chucho Zambrano, platicando con Xochitl, comete este error. Adelante. Los tres presidentes aquí presentes junto con nuestra candidata, Claudia, Xochitl Galvez, perdón. ¿Qué pasa? Es muy difícil acordarse del nombre de Xochitl. Jesús Zambrano es presidente del PRD, gracias, nuevo. Hijo de la mañana. O sea, es su candidata de su coalición, ¿no? Y él se equivoca. Pero bueno, otro que se equivocó. No, esto es un chiste. Esto tiene que ser broma. Esto tiene que ser, yo creo que, el máximo chiste que se ha hecho a últimas fechas en cuanto a declaraciones por parte de políticos. Es Miguel Torruco, que dice algo que arranca las risas, las carcajadas de los presentes. Y me encanta que se hayan carcajeado en su jeta. Adelante, Miguel Torruco, haz el ridículo. Quiere decir que Álvaro Rebón y Zapalapa son las teorías más seguras, incluso, que Miguel Hidalgo. Es una realidad. Sí, güey, y Zapalapa es más seguro que Miguel Hidalgo. Por favor, Miguel Hidalgo está Polanco, las lomas. Mandamos un saludo fraterno y un abrazo a toda la gente de Zapalapa que ha sufrido desde hace muchos años de una inseguridad. O sea, hasta fama tiene Zapalapa por inseguro a veces. Mira, sí ha mejorado Zapalapa. Sí se habla de una muy buena gestión. Sí, hombre, pero lo que dijo Torruco es una mamma. Pero esto es de verdad burlarse del electarado mexicano. De plano, decir una cosa no la hace verdad, queridos políticos de este país. Decir mentiras todos los días, que se las creen ustedes cuando las dicen es una cosa. Pero que la ciudadanía sea estúpida. Zapalapa es más seguro que Miguel Hidalgo. No, pues no seas así, Torruco. Y lo que vamos a escuchar a continuación es lastimero. De verdad, pobrecita, sentí yo pena ajena. Yo no, güey. Al principio deliciosa, después llegó un momento en que ya le quería dar un abrazo a esta pobre candidata. A una diputación local aquí en Coajimalpa del Distrito 20. Se pone súper nerviosa durante el debate y la zurra de una manera, de proporciones épicas. Yo no sé por qué te da lastim. Pobrecita, güey. No hay piedad. Entonces no está capacitada para un cargo público si no puede hablar en público. Para un debate. Para un debate. Por eso. No, no está capacitada, no está capacitada. No sé qué está haciendo ahí. Que se ponga a hacer otra cosa. A ver si lo logran soportar, porque de verdad a mí me incomodó horriblemente escuchar eso. Están en un debate y la moderadora del debate le hace una pregunta y pasa esto. Iniciamos la apertura con usted. Candidata Nadia Macías tiene un minuto. La escuchamos. Nadie dice nada. La candidata tiene un minuto. La escuchamos. Buenas tardes. Defender el Distrito 20. ¿Quiere que demos paso? ¿Está bien, candidata? ¿Está bien, candidata? Defender el Distrito 20. Defender el Distrito 20 significa proponer soluciones para buenos gobiernos y que estos sean claros como por la gente. ¿Eh? 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 Candidata, su tiempo se ha agotado y... No, pues no. No, no tiene nada que hacer ahí. No tiene nada, perdón, pero no tiene nada que hacer ahí. No, y el nuevo le aceleró para ahorrarnos un poquito la pena ajena porque estaba... De verdad, pobre mujer, güey. ¿Eh? ¿Pero qué hay? ¿Qué se hace en la política? A lo mejor se puede dedicar a otra cosa, a pintar, a escribir, a lo que sea. Así es. Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... Si tu mascota te pudiera mandar... Un what's. Ok. Me estoy cagando. Abre la puerta que me estoy cagando. Si tu mascota te pudiera mandar un what's. Oye, ¿y esa gata? Si tu novia no encuentra su labial, aquí traigo uno. Dice el perro del chilipstick. Bueno, si tu mascota te pudiera... Si tu mascota te pudiera mandar un what's. Mande, por favor, sus what's posibles de sus mascotas. Este, arroba la corneta. Sensacional tema. Me encantó el top ten del día de hoy. Si tu mascota te pudiera mandar un what's. Oye, anoche tú y tu esposa estuvieron espectaculares. Lo disfruté muchísimo. Desde mi camita. Y bueno, Paola Suárez, una de las perdidas, muy famosa también, amiga de Wendy Guevara y demás. Arranca su carrera política y su campaña en el Tianguis de San Felipe. Y esto fue un poco de lo que sucedió. Adelante, Paola Suárez. Estas iniciativas, ¿cómo vas a estar defendiendo a la comunidad de la diversidad sexual desde el Congreso? Para empezar, primeramente, Dios, el apoyo siempre ha sido para que a mis compañeras las dejen trabajar primeramente en la calle. Porque cuando yo también trabajaba en las calles, yo ya no trabajo en las calles, pero cuando yo trabajaba en las calles, a veces la policía nos trataba muy mal. Muy, 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 muy mal. A mí me llegaron a atacar hasta debajo de los carros. Pobrecita. Ok, pues mira, o sea, proteger a las personas que deciden trabajar con sus cuerpos, o sea, hacer trabajo sexual, pues está muy bien. Y alguien que conoce, que realmente viene desde abajo en la sociedad, que ha visto estas cosas tan terribles. A mí me parece que es muy valiosa su candidatura. A mí también me parece que ahí, por ejemplo, estamos oyendo una propuesta de alguien que sí conoce una problemática y que está diciendo que va a trabajar en pro de esas personas. Yo creo que está bien. Eso es lo que uno quisiera oír de los políticos, como, o sea, no es nada complicado, no es nada aburrido, no es un choro. Es algo que a ella le parece que es una cuestión que hay que arreglar y va a ir por ese tema. Muy bien. Oye, y bueno, mucha gente piensa que el que la gente no vote en la próxima elección es ayudarle a Claudia Sheinbaum. Hay gente que tiene esa idea errónea, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no, pues ya ganó Claudia, entonces la gente ya no va a votar, porque dicen, pues, ¿para qué? Ya no voy a incidir y gana Claudia, ¿no? Digo, tú mismo lo has dicho en este espacio, que hay que incentivar. Hay que ir a votar. Que la gente vaya a votar. Todos. Todos los que tengamos credencial hay que votar. Mucha gente desde la oposición piensa que eso beneficiaría a Xochitl Galvez, que hubiera una mayor participación ciudadana. No, que haya una mayor participación ciudadana. Por supuesto, pero eso ayuda a las dos candidaturas. O sea, si vamos todos y expresamos nuestra voluntad política para el próximo sexenio, sin duda ayudamos a la causa que mejor nos parezca. Vaya y vote. Bueno, para todos aquellos que piensan que a Morena le beneficia que no participe la gente, aquí está lo que dice el presidente de Morena al respecto. Y le pide al INE hacer campaña para promover el voto. Adelante. Y también vamos a pedirle al INE que asuma su responsabilidad en la obligación que tiene de promover la participación ciudadana el próximo 2 de junio. Por primera vez en muchos años, no hay una campaña del INE informando sobre la fecha en que serán las elecciones e invitando a ejercer a la población. Pues tienes razón, ya gracias Mario. Tienes razón, sí tienes razón. Tienes razón, pero hay que ir a votar. Todos los que podamos hay que ir a votar. Pero está diciendo que por primera vez no hay una campaña, o sea, que el INE está en contra de ellos o qué? No tengo idea de a qué se refiere Mario, pero en efecto no hay una campaña hacia la ciudadanía, nada más invitando a votar y recordando el día de la elección. Vamos a votar todos por el candidato o la candidata que más nos guste. Yo sé que algunos de ustedes van a votar por Morena. Chucky Lozano no le cierra la puerta a las chivas. Estaría increíble Chucky Chicharito ahí en las chivas. Chucky Chicharito Chivas. Me sentí ya chanchanchanchi. Exacto, sí salió más o menos. Pues yo qué culpa. Sí, es enorme. Bueno, escuchemos a Irving el Chucky Lozano, adelante. ¿Qué opinas de irte a jugar al Guadalajara? Yo no cierro ninguna puerta. Cierro un futuro, ¿se puede? Adelante. Bueno, pues me mandaron a comer. Yo no cierro ninguna puerta, ni siquiera la de atrás, muy bien. Yo no apago ni una velita, todas las dejo prendidas. Así hay gente, ¿no? Yo no digo de esta agua no beberé. Hasta no saber. Pero bueno, ¿qué me ves bobo? Ah, no. La frase de Nahuel a directivos de rayados tras incidente de láser. Sigue la polémica con el láser de Nahuel Guzmán, muy mal. Que no lo sepa, Nahuel Guzmán, desde un palco, estaba echándole láser en la cara al portero de rayados para distraerlo, lo cual es totalmente antideportivo, grosero, naco. Y peligroso. Y además peligroso. Sí, 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 bueno. Pero bueno, le dije esta frase a los directivos de rayados tras el incidente de láser. A ver, vamos a ir a Nahuel. De repente Nahuel volteó hacia donde estábamos nosotros y se dirigió a alguien, algunos de todos los que estábamos ahí, que éramos muchos, gente del Monterrey, para decir, ¿qué me ves, bobo? Y entonces yo traté de no permitírselo, le dije que por favor tuviera respeto, que no iba a venir a nuestro estadio a impuntar gente. ¿Qué me ves, bobo? ¿Qué me miras, bobo? Ese es el insulto de Messi, ¿no? El que se aventó por ahí en Qatar. ¿Qué me ves, bobo? Mira para allá, bobo. Pues, ante un ¿qué me ves, bobo? Tienes muchas opciones. La cara de estúpido. Este, lo naco que eres. Lo que me da la gana, güey. ¿Qué me ves, pues? O sea, no hay insulto más suave que bobo. Bobo. O sea, es más light que tonto, incluso. Eres un bobo. Ok. Y de ahí te vas para arriba, ¿no? Dejo. ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Anda a pasar, bobo. Anda a pasar. Tranquilo. Anda a pasar. Ese era Messi en el momento más agresivo y violento en toda su carrera. Ahora, precisamente, María Julia, la conductora de este noticiero de allá, de Nuevo León, se dirige a Nahuel Guzmán y, pues, lo critica por lo que hizo. Adelante. Pero, por otro lado, oiga, también tengo que decirlo con todas sus letras. Ay, Nahuel. Te equivocaste bien feo. Nahuel, eres una figura, una importantísima figura del equipo Tigres. Eres el referente. Eres un líder. Eres a quien muchos niños admiran. Y lo que hiciste el sábado estuvo mal, mal, muy mal. De ahí sacó un látigo y le empezó a dar en las nales. Mal, mal, muy mal. Que no pongas ese perro. Y en la sexo sección del día de hoy tenemos algo increíble. Seguramente han escuchado hablar del poliamor, ¿no? Gente que no está en una pareja, sino en una trieja. Donde hay tres personas involucradas o cuatro. Bueno, pues, llegamos. ¿Eso que es una cuatreja? Cuatreja, llegamos a lo más radical que existe. Una relación poliamorosa entre veinte personas. Allá en la ciudad de Boston viven veinte personas juntas, incluye de todo, hombres y mujeres homosexuales, heterosexuales, heteroflexibles, no binarios. Bueno, pues eso está bien, si así quieren vivir, ¿qué? Y hay una cantidad de sexo brutal. Siempre hay alguien dispuesto a tener sexo en esta familia de veinte personas que comparten. Es una orgía de sexo y de amor. Ok, bueno, pues ahora sí que cada quien le hace como quiere y puede. Además, la vida es corta, ¿eh? Este, ustedes decidan lo que quieren hacer y háganlo. ¿A nosotros qué? Bueno, ya, esto sí me impresiona un poco. Organizan el primer concurso de belleza, Miss Inteligencia Artificial, para mujeres diseñadas por computadora. Que ya he visto varios perfiles de Instagram que dicen, ah, qué guapa chava. Y por ahí dice AI. Y son imágenes generadas, no son personas reales. Me parece muy interesante, porque yo he visto también unas guapísimas. Sí, y no es una persona. No es una persona, está generada con Inteligencia Artificial. Pues que hagan un concurso de a ver quién es la mujer falsa o la mujer inexistente más bella del planeta. Y el hombre también, o lo que se les dé la gana, me da mucha curiosidad. Y terrible lo que le pasó a Eugenio Derbez. ¿Qué le pasó? Por este acercamiento, al parecer, non-sancto que tuvo Alessandra Rosaldo, con el famosísimo, esposa de Eugenio Derbez, con el famosísimo cantante Lenny Kravitz. Lo cuenta Eugenio con lágrimas en los ojos. Adelante, Derbez. Y de repente estamos cenando y una asistente le dice, Lenny Kravitz está en los elevadores. Me dejó. Me dejó a media cena, le valió, se fue. Hay prioridades, Eugenio. Ya no regresó en toda la noche. ¿Ya no regresó en toda la noche? Bueno, pues se fue a ver a Lenny Kravitz, que a lo mejor le gusta mucho. ¿Qué tiene? Yo no sé qué tiene Lenny Kravitz, que a todas las mujeres les encanta. Desde que yo tengo uso de razón. ¿Qué tiene? Es guapo, es una estrella de rock and roll, es un tipo atractivo. Está todo mamey. Está todo mamey. Es un genio. Es buen músico, sin duda. Porque no solo compone, toca todos los instrumentos y produce sus canciones. O sea, él hace todo. Toca la batería, la guitarra, el bajo, los teclados. Buscando opciones para vacaciones y de pronto veo a Lenny Kravitz en un caballo blanco en las playas de las Bahamas, güey. Nomás me pregunté, ¿cuánto les habrá cobrado este güey al gobierno de las Bahamas por hacerles toda la publicidad de su isla? Fíjate, no sé si mucho, porque Lenny Kravitz hace mucho que vive en Bahamas. Ajá. No, seguro mucho. Tiene una relación de amor profundo por las Bahamas. Sí, hombre, pero les ha dado a haber cobrado una lana. Sí, les ha dado a haber cobrado. Sí. Pero él vive en Bahamas. Sí, sí. Realmente, desde hace décadas, ama a Bahamas. Es un símbolo de Bahamas, pero, o sea, la neta es que yo nomás dije, ¿cómo les habrá clavado de sabrosa el diente este güey? Muy bien, muy bien, en un caballo, en un corcelo acá en la playa y con su música de fondo, además que dije, y les cobró además por la música, porque además era, you gonna go my way, o no sé qué rola de Kravitz. Sí, 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 o sea, muy bien. Bueno, Gustavo Adolfo Infanten cree que Pedro Sola fue obligado por Azteca, o sea, ya le están echando tierra a Pedro Sola, porque, ¿se acuerdan que hubo una reconciliación con el escorpión dorado a quien Sola, al parecer, no soportaba? Le parecía horrible y nauseabundo al personaje, y bueno, pues dice Gustavo Adolfo. Lo siguiente, dice Gustavo. La impresión. Y el fin de semana, muchas publicaciones de que Pedro Sola, el señor que trabaja en Ventaneando, había hecho las paces con el escorpión dorado, y te lo puedo firmar, firmar que TV Azteca le dio la orden al viejito este de que, o te vas alivianando cascarrabias o te largas, oye. Al viejito este. ¿Por qué? ¿Quién en silla sabrá entre Gustavo Adolfo y Pedro Sola? Yo no, no, no entiendo. Sí, ahí lo que siento es mala leche por parte de Gustavo Adolfo. Qué feo, ¿no? Leche mala de parte de Gustavo Adolfo. Suena terrible. Y Courtney Love, la que fuera pareja de, ¿cómo se llama? Kurt Cobain, el de Nirvana. Ajá. Esta gran rojera que también tiene su banda, muy exitosa. Ahora dice que... Dice desde la profunda envidia. Dice que... Yo creo. Sí. Que Taylor Swift no es ni importante ni interesante como artista. Mira, con lo fácil que era decir a mí no me gusta su música o no es mi onda, yo creo que Taylor Swift, nada más por la importancia que ha cobrado económicamente alrededor del mundo cada vez que se presenta en vivo, nada más por el número de canciones exitosas que ha tenido a lo largo de su carrera, nada más por la relevancia cultural que ha tenido en los Estados Unidos y en otros países, pues sí es importante y sí es interesante. Puede no gustarte tu música, su música. A mí la música de Taylor Swift ni me va ni me viene, no me gusta pues, no la oigo jamás. Pues sí, es pop. O sea, no es lo mío. Para nada. No sé lo tuyo, pero ha ganado cuatro grabis a álbum del año. Entiendo su importancia, punto. Aquí Courtney Love yo creo que estaba hablando, como lo dije hace un momento, desde el más profundo rencor y envidioso. Por cierto, este viernes sale el nuevo disco de Taylor Swift, que seguramente va a irse directo al primer lugar de las listas, se llama The Tortured Poets Department, el departamento de los poetas torturados. A mí me gusta, por ejemplo, mucho más y es así que se me hace una musicaza Billie Eilish. Su música a mí me resulta realmente interesante y bien hecha. A mí me encanta Miley. Miley Cyrus. Tiene buena voz, sin duda. Tiene una gran voz y bueno. Sí, tiene buena voz. Y en el escenario domina impresionantemente, pero en fin. Se ve sucia. El totem de hoy. Si tu mascota te pudiera mandar un Watts. Ok, es una cosa extrañísima, pero nos gusta la idea, mande por favor los Watts que le pondría a mandar su propia mascota, arrobalacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Si tu mascota te pudiera mandar un Watts. Te diría, no es cierto, la pipí que está en la alfombra no es mía, es del borracho de tu esposo. En cuanto me rentas. No me desperiodicazo. En cuanto me rentas una de tus piernas. O la de tu amigo que está ahí sentado junto. Paljompeo. Bueno, si quieren participar, arrobalacornetafm, volvemos. La corneta nunca se siente larga. La corneta te entretiene. Y te informa. La corneta. La corneta se viste de materes largos. Sí, sí, bueno, pone la mesa de lujo para recibir a un hombre que nos ha dado tanto, tanto que no nos dieron nuestros maestros de historia cuando nos explicaron qué pasó, qué pasó en México, cómo es que llegamos al México de hoy. Y por ello tenemos el día de hoy al maestro Alejandro Rosas, que viene a platicarnos precisamente de, pues, ¿de dónde venimos? ¿Y por qué somos así? Presidentes, no sabemos. Bienvenido, Alejandro Risas. Querido, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Igualmente, querido Alejandro. ¿Dónde estás, por cierto? Ahorita estoy en mi casa tranquilamente viendo a la Champions. A gusto. Perfecto. Oye, y a ver, el día de hoy en Caras Vemos Presidentes, no sabemos qué tenemos ¿de quién nos vas a platicar? Pues mira, les voy a platicar de algunos pasatiempos que han tenido los presidentes y es de lo más variado. Mira, por ejemplo, Porfirio Díaz le gustaba mucho, a principio de cada año, irse al lago de Chapala a cazar, cazar patos, cazaban patos allá. Entonces se iba en el ferrocarril, se quedaba unos días y ya luego se regresaba a gobernar. También a Porfirio le gustaba mucho salir a cabalgar ahí al bosque de Chapultepec. Luego, tuvimos dos presidentes muy bailarines. Bueno, tres. Uno, Benito Juárez, que le gustaba mucho la polca, y decían que bailaba tanto que, sobre todo en Chihuahua, durante la persecución de los franceses, cuando se queda ahí varios meses, de pronto le organizaban alguna fiesta y bailaba hasta altas horas de la noche. A ver, a ver, a ver, espérame, espérame, Rosa. Es que esta imagen de Benito Juárez bailando polca, con su 1,48 de estatura y un acordeón, podemos poner algo de polca. Es que yo siento que en la música norteña y la banda sinaloense hay muchísima influencia de la polca. Perdón, está basada en la polca mucha de la música, mucha de la música en Estados Unidos y en México, pero sobre todo la música norteña, sin duda, es en un buen porcentaje polca, o sea, lo tiene. Y si Benito Juárez bailando, era como Sergio el Bailador, o sea, bailaba hasta altas horas de la noche, pero ¿le gustaba beber o así? O sea, ¿le gustaba la peda y demás o nomás le gustaba bailar? Era bailarín. Era bailarín y le gustaba beber moderadamente, o sea, si se echaba su vinito, le gustaba el pulque, el querer. O sea, no como tú y como yo y como Eduardo, cuando uno está enfermo. Yo no encontré una referencia de, o sea, agarrar al borracho, a Juárez en algún lugar, no. Pero si sabías que le gustaba el pulque, el vino y el jerez, es increíble el conocimiento que tiene Alejandro Rosas, ¿no? Porque no estaba preparado para esa pregunta y lo sabía. ¿Por qué? Porque sabes que además, por ejemplo, tenemos claramente el menú de uno o dos días antes de que fallezca, pues echó su pulque, su jerez, y le gustaban los vinos, no era así de, ay, voy a consumirlo mexicano, pues obviamente lo que podía consumir era francés, entonces le gustaba el vino francés. Ok, ok, muy bien, por Benito Juárez. Ok, ¿y otras aficiones presidenciales? Ah, bueno, ahorita, hablando de borrachines, a Victoriano Huerta le gustaba mucho el coñac y la marihuana. ¿Ah, sí? Sí, 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 cañón. Bueno, y era más bien el opio, más que marihuana, el opio. Pero fíjate que es muy curioso porque dice que él solo, a él solo le permitía la entrada a dos extranjeros, Genesí y Martel, que eran las dos marcas de coñac. Esos eran los únicos. Oye, pero a ver, lo del opio sí me llamó la atención, este, ¿ese opio era el mismo que llegaba de China a otras partes del mundo? ¿De dónde sacaba opio? ¿O teníamos aquí plantaciones importantes de amapola? No, yo creo que a él se lo conseguían, eh, o sea, sin problema. Y la marihuana también. Ahora, este, bueno, algunos de sus colaboradores decían que tenía el cerebro entenebrecido por el alcohol. Ok. Esa de la época. Ya, entenebrecido por el alcohol. Victoriano Huerta, un reverendo bastardo, el chacal, el hombre que traicionó y asesinó a Francisco I. Madero, era además alcohólico, opiómano, marihuana. Pero todo esto es cierto, Alejandro, o es de esas cosas que ya ha pasado el tiempo y la historia, ¿le echan a estos personajes para descalificarlos y ensuciar su imagen? No, sí, sí es totalmente comprobado que era alcohólico. Ok. Y que además sí le gustaba mucho el Genesí o el Martel. Eran sus dos botellas preferidas. Sí, además. Y están documentados sin problemas. Yo, por ejemplo, este, este Madero, a Madero también le gustaba mucho bailar. Él sí, también se le recuerdan algunas fiestas en el castillo de Chapultepec, porque él sí lo ocupó durante los meses que gobernó. Y también le gustaba mucho practicar la homeopatía y la curación, lo que le llaman el Reiki, que es esta como idea de curar magnéticamente. Ajá. Entonces acercaba las manos y a unos centímetros del cuerpo de la parte que tuviera dolor o algo y se supone que curaba, o al menos eso creía. Estaba de moda en la época, ¿no, mi querido Alejandro? Muchísimo. Era esta cuestión así victoriana donde se hablaba del éter y de otro tipo de cuestiones que ahora, pues, se ha comprobado que simple y llanamente no funcionan, pero ahí estaba apenas naciendo buena parte de la ciencia y también de la ciencia médica, entonces había algunas creencias medio mafufas como estas que nos platicas. Pero en este momento nos parecen mafufas. En aquella época tenían validez y legitimidad. Por eso es que es bueno que lo mencionas, Eduardo, porque siempre hay que pensar en el contexto de esos personajes, porque obviamente si los traes a esta época, pues vas a decir, todo era chafa y qué tontos que creyeran en eso. No, pues era parte de la corriente en ese momento del conocimiento y de lo que se creía. Es que chécate, te voy a compartir una cosa, o los voy a compartir uno que estaba leyendo el otro día. Había una máquina que incluso trataron de venderle al gobierno inglés. Un inventor que era una máquina que funcionaba con sanguijuelas, era un carrusel de sanguijuelas y era para predecir el clima. Y entonces de cómo reaccionaban las sanguijuelas, que creo que eran 18 sanguijuelas en una especie de carrusel que daba vueltecitas, una máquina además de todo muy compleja, se suponía que podían ver cuándo venían tormentas y esto le interesó mucho a las fuerzas navales inglesas y durante algún tiempo se estuvo gastando mucho dinero en perfeccionar la máquina de sanguijuelas que por supuesto servía para puritito Chile. Oye, es que fíjate, un día tenemos que hacer un programa de todas las pacientes que se trataron de registrar en el porfiliato, porque además era la época de la modernidad. Así es. Entonces hacía el vuelo, dos, que me acuerdo ahorita, uno, era un excusado incinerador. Entonces prácticamente tú hacía sus necesidades y por diversos conectes se prendía e incineraba las heces fecales ahí en el momento. Suena peligroso porque hay gases involucrados. Puede volar todo, es terrible, güey. ¿Y a qué huele el popó quemado? Eso fue lo que fue el primer correo de voz, pero era muy chistoso porque tú comprabas, digamos, el gramófono que era donde grababas el cilindro. Entonces te acompañaba una cajita, grababas tu cilindro, hola, saca, Eduardo, hay un mensaje. Grababas el cilindro, lo guardabas y luego lo enviabas por correo. Entonces te llegaba como tres meses después el saludo. Pero finalmente... Era el primer mensaje de voz, la historia. Exactamente, o un reloj que daba a la hora hablada. Es una historia paradísima. Oye, pero fíjate, sí fue borrachín de joven madero. O sea, sí sabemos por cartas que le metía duro al vino allá en Parras cuando vivió, antes de casarse en San Pedro de las colonias, y lo encontraban totalmente tirado. Y él cambia cuando se acerca al espiritismo, y entonces empieza, digamos, a someter las pasiones del cuerpo a todo el ámbito espiritual. Pero sí era borrachín, borrachín. O sea, sí, sí, bueno, es que luego la gente tiene que caer a lo más profundo para darse cuenta y salir y surgir. Y así lo hizo Madero, por lo visto. Oye, ahorita que estamos hablando de los bailarines, otro bailarín que le llamaban el cintura brava fue Adolfo Ruiz Cortines. Yo creo que tiene que ver porque él es veracruzano. Y movía la pelvis sabroso. Sí, 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 le gustaba también a él mucho el domino. Y acuérdense que es al que le decían que estaba muy viejo para ser presidente y que era el que decía, me quieren para presidente, no para cementan, ¿no? Ok. Adolfo Ruiz Cortines. Sí, luego, por ejemplo, a Adolfo López Mateos le daremos el autódromo porque tenía una fascinación por los automóviles increíble. Entonces, él fue, gracias a esa fascinación, fue que se pudo construir el autódromo allá por 1958-59 y que luego recibió a la Fórmula 1 a partir de 1962. Pero, además, se mandó que le compraran un Maserati en Europa personalizado. Y es cierto, estamos comentando que cerraban las noches, le cerraban el viaducto Río Lapidad para que ahí lo corriera. Para echar carreras. Sí, ese México, ¿no? Y sucedió en los setentas también ese tipo de cosas que de pronto cerraban así vialidades para que el presidente echar a desmadre, ¿no? O algún alto funcionario. Eso sucedió. O el hijo de... Sí, sí, sí. En ese México de la prepotencia, ¿no? Que ya cambió. Sí, Eduardo. Obregón y Calles... Ya cambió por otra razón. O sea, iban a los toros. Cada vez que podían, estaban metidos en los toros. Ok. Obregón y Calles, ok. Luego, por ejemplo, a Echeverría y a López Cotillo les dio de jóvenes por hacer senderismo. Entonces, iban, organizaban sus excursiones. Creo que tuvieron una caminata ahí larga, siendo... Tendrían 20 años aproximadamente, 20, 18. Y hicieron una caminata, me parece que desde la Ciudad de México hasta Guatemala. Ahí... ¿Hasta Guatemala? Sí. Qué a gusto, me encanta eso. Además, dicen que Echeverría jugaba tenis todos los días de su vida, o sea, durante 60 años. Y se levantaba y nadaba. Y que además nadaba, se despertaba a las 6 de la mañana y hacía a varias personas de su gabinete acompañarlo. Era un superhombre, físicamente. Sí, no, bueno, el propio Porfirio Díaz, fíjate que todavía de 80 años, escalaba con cuerda una de las laderas del cerro del Chapulín de Chapultepec. Ok. Por gusto, o sea, de 80 años. Por eso, por ahí corre la historia que sí está comprobada también. Y varios cronistas lo dicen, de que cuando llega a París, tenía muy buena condición física, incluso tendría 81 años por entonces. Y se da cuenta de que un niño se está ahogando en el río Cela. Y a sus 81 años se avienta y lo salva. Ok. Para lo malo que lo pinta la historia, hubiera pensado que se diría que lo ahogó él mismo, ¿no? Digo, por favor, ya ves que lo hacen todo un villano. Pero bueno, ahí tienen entonces a los presidentes y sus aficiones, que la verdad, ese tipo de cosas son las que le dan, yo creo que, un realce a estos personajes que conocemos nada más por ciertos datos. Aquí los hacemos personas un poquito más completas de la mano de Alejandro Rosas. Muchas gracias, Alejandro, de verdad. Nos escuchamos la próxima semana con todo gusto. Sí, señor. Gracias, maestro Rosas. Te mandamos un abrazo como siempre. Hasta la próxima. Que sigan las Champions. Sírvete un whisky. Bye. Bueno, y no hay duda que el tiempo no perdona. Dicen que Dios perdona, pero el tiempo no. Y yo ya estoy viendo... ¿Lo dices por el espejo? En el espejo todos los días las consecuencias. ¿Los estragos del mismo? El padre Cronos que se ensaña con el ser humano, bueno, con toda la vida en general en el planeta. Pero bueno, regresaremos en breve. Antes déjenme decirles cuál es el top ten del día de hoy que me encanta. Está sensacional. Se llama... Si tu mascota te pudiera mandar un Watts. ¿Sabes qué? Yo creo que una comunicación directa de la mascota. O sea, porque la mascota, ustedes lo saben, ¿no? Lo bonito es que no habla. Pero si pudiera de pronto decirnos las cosas desde su punto de vista, sería más que interesante. Así que mande los Watts apps que le podría mandar su mascota a arrobalacornetfm. Es la vía gratuita de este programa, Watts como ya sácate las bolas, ¿no? Para jugar, este, si tienes un gato a lo mejor, bolas de estambre, ¿no? Yo que tú me apuraba en llegar, porque a María Luisa le están dando hasta por debajo de las orejas. Bueno, mándenlos ya, arrobalacornetfm. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más. No se muevan. Opiniones avaladas por nadie. Historias que pasan de largo y sin dejar huella. Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana. Casi todo esto, o mucho menos, en cuatro. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Bueno, mejor no más en cuatro. Esta es la parte gorda de la corneta. Hágame usted el favor, el presidente de Ecuador, aquel que mandó a llanar la embajada de México en dicho país. Ahora invita a López Obrador a echarse unos tacos. Adelante. Adelante de dónde se van a echar los tacos. Que a ver, otra vez, otra vez, otra vez. Voy a invitar al presidente Obrador a Echaceviche. Podemos echarnos unos tacos juntos y podemos platicar. ¿Y cuándo? Cuando esté listo. Pero la pregunta obvia es, señor presidente, ¿usted se arrepiente? Cero. No me arrepiento. Cero de haber. ¿Y qué contestó López Obrador? Esto. No hay ningún comentario porque no es una frivolidad. O sea, dice el presidente López Obrador que Cevichín... Muy bien, presidente. Que Cevichín... Me encantó su respuesta. Esto no es una frivolidad de unos tacos. Esto es un asunto muy serio y yo estoy con el presidente López Obrador. Pues me parece muy bien que conteste de manera presidencial cosa rara en el presidente López Obrador. Pero bueno, esta vez sí lo hizo seriamente. Y Enrique Peña Nieto sale, sale de las sombras y de un silencio de casi un sexenio. Anuncia una entrevista tras casi seis años que no ha querido hablar para respetar al gobierno de López Obrador y su pacto. O bueno, el pacto que todos creemos que por ahí andan. Y dijo lo siguiente el señor Peña Nieto. Venga. Muchas gracias, Mario. Me da mucho gusto hablar. Licenciado. Gracias. Y encontrarnos aquí en República Dominicana después de mucho tiempo de no vernos. Y esta entrevista saldrá, todavía no se sabe la fecha, pero en este, exacta, pero en este mes de abril de dos mil veinticuatro. Gracias al señor Peña Nieto. El licenciado le dice a Andrés Manuel. Señor, hace, no, bueno, Andrés Manuel lo traje casi el licenciado Peña Nieto. Pero no lo toca, ni con el pétalo de una rosa. Y por alguna extraña razón, todo el mundo se confunde y le dice Xochitl a Galvez. Digo, no. Le dice Claudia a Xochitl Galvez. Ya ves, güey. Dejos que soy, de veras. Bueno, adelante, Joaquín López Lóriga, confúndete. Tenga la certeza que se van a ir. Gracias, Claudia. Gracias, Xochitl. Eso es muy bien. Xochitl. Perdón. Gracias, Xochitl. Pero no es el único. Tenemos más, tenemos más confusiones. A ver, a ver, rieguenla, por favor, otra vez. María Julia, vas. Oye, Claudia, pues, digo, Claudia, tú, Xochitl. También. Y bueno, esos son comunicadores, pero el mismo presidente del PRD, Jesús Zambrano, se equivoca de esta manera. Los tres presidentes aquí presentes, junto con nuestra candidata, Claudia. No, no, nuestra candidata es Xochitl, pero bueno. Y además, en chistes, pues, chistes que sí hicieron reír a muchos, y van a escuchar por qué. Miguel Torruco se avienta a esta declaración, que pues no se la creyó absolutamente nadie, y arranca las carcajadas. Venga, Torruco. Quiere decir que, eh, Álvaro Rebón, Iztapalapa, son las carcas más seguras, incluso, que Miguel Hidalgo, eso es una realidad. Iztapalapa es más segura que la Miguel Hidalgo. Bueno, digo, los que vivimos en la Ciudad de México, le podemos decir al señor Torruco que no. Que no ma. Que no ma, ¿no? Por favor, Torruco. Y en los deportes, Chucky Lozano podría regresar a Chivas. Adelante, dinos, Chucky. Chucky. Chucky Lozano. ¿Qué opinas de irte a jugar al Guadalajara? No, yo no cierro ninguna puerta. Si en un futuro se puede, adelante. Ay, no cierro ninguna puerta. Como dijiste hace rato, ni la de atrás. Ni la de atrás. Y bueno, Nahuel Guzmán se pone súper violento y le dice una grosería horrible a los directivos derrayados en el palco. Bueno, no es tan horrible. Es horrible. Le echara con un láser luz en la cara al portero derrayados. Pero ve qué insulto. A ver. Qué palabrota usa. Qué barbaridad. De repente, Nahuel volteó hacia donde estábamos nosotros y se dirigió a alguien, algunos de todos los que estábamos ahí, que éramos muchos, gente del Monterrey, para decir, ¿qué me ves, Bobo? Bobo. Mira pa' allá, Bobo. Bobo, les dijo Bobo. Y en la sexo sección hablaremos, no de las triejas, que es una pareja con una persona extra, ni de las cuatriejas. Hablaremos de la veintieja. Veintieja. Sí me da curiosidad quién va a ganar de estas mujeres inexistentes. A ver. Pero eso es una cosa extraña, ¿no? Del ideal de la belleza femenina. Si lo piensan, pues cuando uno ve imágenes de mujeres bellas reales en bikini, lo único que está viendo es una representación. Está viendo una fotografía. Igual con una película, son imágenes, entonces no hay mucha diferencia si lo piensan bien entre una imagen de alguien que no existe, que nomás está muy guapo, muy guapo. Pero sí hay una gran diferencia, que la persona sí existe. Pero para tu disfrute visual da lo mismo. Para el ojo es igual. Efectivamente. Y Eugenio Derbez, muy molesto con su esposa Alessandra Rosaldo, porque al parecer le hizo de chivo los tamales con Lenny Kravitz. Adelante, Eugenio. Y de repente estábamos cenando y una asistente le dice, Lenny Kravitz está en los elevadores. Me dejó. Me dejó a media cena, le valió, se fue. Hay prioridades, Eugenio. Ya no regresó en toda la noche. Ok, ok. Bueno, y además. Gustavo Adolfo Infante. Sí, piensa que Pedro solo fue obligado. O sea, que no es natural lo que hizo con el escorpión dorado. Ya saben ustedes que se dieron el abrazo de Acatempan y que ya hicieron las paces. Esto anduvo dando vueltas por ahí, por todos lados, en los últimos días. Y Gustavo Adolfo dice que no. Que esto fue una instrucción de los directivos de la televisora. Que le dijeron, y utiliza palabras muy, muy rudas, Gustavo Adolfo, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo? Le dice, a ver. Y este fin de semana muchas publicaciones de que Pedro solo, el señor que trabaja en Ventaneando, había hecho las paces con el escorpión dorado. Te lo puedo firmar, firmar que TV Azteca le dio la orden al viejito este, de que o te vas alivianando cascarrabias o te largas. ¿Por qué le habla tan feo, Gustavo Adolfo, a nuestro querido Pedro Sola? No sé. No entiendo. No sé, no sé. Pero tenemos este audio que podría explicarlo. Adelante. No lo soporto. Me parece un viejito amargado, pesado, insoportable el pinche viejito. Este, y habla mal de la gente. Aparte es un acosador de hombres. Acosador. O sea, yo tengo compañeros de que el Pedrito ese los ha acosado. Y no, o sea, aparte es vecino de mi mamá, en Polanco. Entonces me lo encontré un par de veces ahí en la tienda. Está ahí frente de su casa, al lado de casa de mi mamá. Entonces me parece insoportable el pinche viejito este. Que no saluda ni nada. No sé, yo no lo saludo. Ya, 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 suficiente. Yo no quiero meterme entre estas rencillas. Pero ¿sabes qué? Hay una opinión. Ya contestó Pedro Sola. Nuevo. Ya tenemos una respuesta de Pedro Sola que se expresa de manera escueta, pero muy puntual, acerca de la opinión que le merecen los comentarios de Gustavo Adolfo. Y bueno, Gustavo Adolfo mismo. ¿Qué te parece, Pedro Sola, a Gustavo Adolfo Infante? Me caga. Ahí está. Entonces es mutuo. No se caen bien. El top ten del día de hoy se llama Si tu mascota te pudiera... ¿Mandar un whats? Ajá. Si tu mascota te pudiera mandar un whats. Ahí está el whats de la mascota. Mande los suyos. Arroba la Corneta FM es la vea gratuita del programa. Bueno, ahí te va. Si tu mascota te pudiera mandar un whats. Hueles a la vecina. No te preocupes. No voy a decir nada. Pero quiero cenar pollito de cebrado, güey. Me encanta el top ten del día de hoy. Participen si quieren a través de arroba la Corneta FM en Twitter. Y ahora... Venga. Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo Sección. La parada obligada para estar al tanto. Sexo Sección. Una tremenda elección. En este programa hemos hablado muchísimo de sexo a lo largo de los años. Hemos ahora sí que abordado todo tipo de temas que tienen que ver con las artes amatorias, con las preferencias de las personas, con los estilos de amor que se utilizan en diferentes... O si no se utilizan, se disfrutan en diferentes culturas y sociedades. Pero nunca habíamos oído esto. Esto es muchísimo. Esto es una cosa casi increíble. Si se les hace que tres son muchos, o sea, que una pareja invita a otra, ya es algo un poco escandaloso. Pero los tríos ya son bastante más comunes de lo que eran antes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que yo la verdad es que nunca he logrado uno. Bueno, pues... Hasta ahorita. Es que tampoco, nunca he participado en un trío, pero sí, entre mis amistades y así, empieza a ser cada vez más común. Pero bueno, eso es un tema exclusivamente sexual. También está el romántico amoroso, donde existen triejas, o sea, en donde están tres personas involucradas, o a veces cuatro. Sí, pero involucradas en una relación estable, o sea, involucradas no solamente sexualmente, sino sentimentalmente. Pero lo que les vamos a platicar ahorita, de verdad, rebasa mi comprensión, como... O sea, me hace sentir un güey muy equis, muy cuadrado, muy fresa, porque vamos a hablar de una relación de veinte personas. Una relación poliamorosa en la cual participan veinte personas. Esto en las afueras de Boston, en los Estados Unidos. Miembros de esta... bueno, le llaman polícula. Polícula. A esta agrupación de personas involucradas sexual y afectivamente. Es una polícula de veinte personas que incluye parejas, individuos que se definen como heterosexuales, heteroflexibles... No binarios. Gay, no binarios, hay de todo. Y dicen que es como tener otra familia, una familia escogida. Una familia que es escogida... Sí. No. Una y otra vez, ¿no? No, no, no. Por cada uno de ellos, pues es de su propia elección. Están muy, muy felices. Y dicen que es lo mismo, pero nada más que más cachondo. Ellos se refieren a su grupo, a su, le vamos a decir tribu, a su organización, porque también podría hacerlo, como un organismo que está evolucionando constantemente. O sea, entran, salen, van y vienen, están unos con los otros. Y bueno, pues en realidad ellos dicen que son muy, muy, muy felices y que en realidad esto surgió de amistades, amistades que se fueron haciendo más que amistades y que en algún momento se antojaron como para hacer una especie de pacto. ¿De como una hippie? Esto es como una orgía. Digo, este como... De como una horchata. Sí, sí, como una horchata. Dicen ellos que hay de todo tipo de relaciones, ¿no? Que hay quien tiene relaciones solo sexuales o sexuales y románticas o solo románticas e incluso relaciones platónicas y de amistad. Hay como 20 personas, hay gente desde los años 20 hasta los, hasta cuarentones, a ti ya no los recibirían por rucos. No, ya no. Sí, bueno. Y además este, lo que está interesante de este asunto es que la polícula, dicen ellos, es digamos que un matriarcado, que son las mujeres las que mandan o por lo menos las personas que se identifican como mujeres, las que llevan la voz cantante en esta organización cachonda. Sí, las que parten el queso. Y bueno, ellos se juntan, planean y bueno, pues las mujeres o las personas que se identifican como mujeres dentro de su grupo son las que toman las decisiones de quién va con quién y qué sucede cuándo y qué se organiza hoy en la noche. Y qué reglas se aplican y qué reglas se pasan por el arco del triunfo. Esto comenzó hace alrededor de 15 años, cuando empezó a ser más común que hubiera relaciones no monógamas y empezaron a acercarse a ellos personas que estaban abriendo sus matrimonios, parejas que decían, bueno, tengo ganas de experimentar, vamos a ver qué onda con estos. Y de repente se empezaron a desarrollar amistades, algunas personas se enamoraron de otras, hubo al principio, según dicen, varios retos, ¿no? El primero de ellos era evitar las enfermedades de transmisión, no, el primero de ellos era lidiar. Pues a ver, eso sí preocupa, ¿no? Se tiene que hacer, llevar a cabo el sexo de manera segura, ¿no? Sí, hombre, pero tú imagínate que, o sea, que tú dices, ok, todos nos vamos a hacer una prueba de enfermedades de transmisión sexual, todos los 20. Y ya, todo el mundo salió bien, nadie tiene nada, pero ¿cuánto tiempo puede durar eso y cuánto tiempo puedes confiar en esa prueba? ¿Un mes? No, no, yo creo que... ¿Entre 20 personas? Se tiene que usar protección siempre, ¿no? ¿Pero qué? Traje de asbesto, güey. O sea... De látex, aunque sea. Sí, no, no, bueno, escudo, armadura, es increíble. No, en realidad el primer problema con el que se han enfrentado es el llamado monstruo de los ojos verdes. Sí, los celos. Los celos. Fíjate que uno de los miembros, que se llama Robert, reportó que, bueno, pues al principio, cuando se unió la organización, se empezó a sentir muy mal porque su esposa Ann empezó a tener relaciones y a ver más a un tipo que era increíblemente guapo. O sea, que era un tipo así fornido, guapo. Y un garañón. Súper atractivo, sí, sí, sí. Una bestia, un guerrero del colchón. Él, que era un hombre, pues digamos, no tan agraciado, se sentía totalmente inadecuado. Y dice que lloró mucho, pero que después de un rato ya se acostumbró. Y entonces empezó a encontrar a otras personas dentro del grupo con las cuales también estar contento. Y que ahora él y su esposa están felices. Sí, que su relación se han dado cuenta que está basada en mucho más que el sexo. Y bueno, poco a poco han ido metiendo, incluyendo amigos, han desarrollado nuevos amantes. Y algunos miembros de la polícula, como le llaman a esta relación sexoafectiva entre 20 personas, ya incluso tienen hijos. Y se están enfrentando a otro tipo de problemas ahora, que es la planeación y la organización, la calendarización. ¿Quién le toca a quién? ¿Cuándo? O sea, ¿quién le ayuda con la tarea hoy? ¿Quién lo lleva al tenis? Estos que son míos o no, no sé, güey. ¿Quién va a ser de comer, güey? O sea, somos 20, más los chamacos. Es una cuestión bastante compleja la organización de estas personas. Y dice Anne, después de que estuvo con su semental muy feliz y demás, dice, mi esposo es mi pareja, es con quien he construido el nido, es la persona que amo. Pero pues ahora tengo también otras parejas, ¿no? Y dice él, yo también las llamo mis esposas y uno de los esposos de una de ellas es mi mejor amigo y de repente tenemos sexo. A veces tengo sexo con mis esposas, aunque no esté románticamente involucrada porque es mujer con ellas. Pues también las amo. Ok, ok. O sea, estos todos contra todos y parecen estar muy contentos hasta ahorita. Ellos dicen que, bueno, la monogamia para ellos no es la estructura dominante, que el patriarcado tampoco les parece una cuestión conveniente. Y bueno, pues que ahí han encontrado la gran felicidad, la gran felicidad y la gran libertad sexual. Yo no sé. Bueno, hay otra participante, Katie, dice que sintió una gran alegría cuando hubo una fiesta de apapachos, la cual no hubo sexo, pero nada más abrazos, estar haciendo, cuchareando de un lado y del otro. Fíjate que hubo también una fiesta de apapuchos, que era con puro güey guapo, y luego una de apapuchas, que se puso aún mejor, ¿no? Muy divertido suena todo esto. Pues sí, pero también conlleva muchísimas dificultades, ¿no? Yo me imagino, porque la naturaleza humana siempre encuentra alguna deficiencia, alguna insatisfacción, algún tipo de celos, pero bueno, ellos están haciendo finalmente lo que me parece un experimento social, lo que en algún momento fueron las comunas hippies de los setentas, lo que en algún momento, en épocas pasadas, no sé, eran las organizaciones orgiásticas de fiestas en la antigua Grecia, en donde todo el mundo le daba, o en Roma, donde todo el mundo le daba con todos. Yo creo que es una cuestión que ha evolucionado, ¿no? Y que es cambiante constantemente las relaciones humanas, y sobre todo las relaciones afectivas y de sexo. Y esta promiscuidad ha acompañado a la humanidad toda su historia. Es solamente en tiempos recientes y religiosos, donde se le ha puesto estas ataduras a las relaciones sexuales y afectivas. Pues yo no sé estos de la, ¿cómo se llama? Polieja. Polícula. Polícula. ¿Qué futuro les espera? Pero por lo menos están haciendo con esta vida que es tan corta y tan fugaz, lo que les da la gana, y pues inspirados en ellos, les recuerdo que usted, si tiene un papalote... ¿Papalote? ¡Vuelvelo alto, pues! ¡Lito! ¡A los aires, papalotito! Pues sí, haga usted lo que quiera, ¿no? Porque la noticia horrible es que todos nos vamos a morir, y no sabemos cuándo, puede ser en cualquier momento, entonces hay que gozar la vida, ¿no? Y no me diga que es noticia para usted, no me diga que es noticia. Y ya sabe, papalote, pues es... No. Bueno, el top 3 del día de hoy se va a llamar... Si tu mascota te pudiera... Mandar un Watts. Si tu mascota te pudiera mandar un Watts, te suena tu Watts, y es así... ¡Ping! ¿Y esa gata? ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Quién es? Te mandaría... ¡Wey! ¡Wey! ¡Ayúdame! ¡Me quedé pegado a esta perra! ¡Trae un balde de agua fría! Bueno, mande por favor los Watts que les podría mandar su mascota, arroba la corneta FM. Y nosotros volvemos con más diversión y alegría en la corneta. Exacto. Adéntate en el Círculo Rosa con la corneta espectacular. ¡La corneta espectacular! Chismeando todo sobre los famosos. ¿Ustedes pensarían que una persona tan exitosa, tan famosa, tan lograda como Eugenio Derbez sería un hombre absolutamente seguro de sí mismo? ¡Pues no es así! Incluso Eugenio Derbez siente pelos. Siente pelos. Y siente celos. Cuando se da cuenta que su muy atractiva esposa, Alessandra Rosaldo, tiene ojos para estrellas de rock and roll extranjeras. Así es. Y en este caso, con el increíblemente adorado por las mujeres y por varios hombres, Lenny Kravitz, que es un genio de la música, que es una estrella de rock, que está padrotísimo en Super Mamey. ¿No viste el video del güey haciendo abdominales con una barra como con 45 libras de cada lado? Con una salvajada. Pero ¿sabes qué? Que luego yo sí vi el video y luego en algunos gimnasios hay barras que son, digo, los discos de las barras son sólidas y en otros hay unos que son de seguridad, que pesan un poquito menos, pero se ven muy aparatosos. Este... A lo mejor era eso. Pero yo creo... Se ve fuertísimo. O sea, no, con la pura barra, y tú bien lo sabes, y quien ha levantado pesas, nada más una barra normal con las que haces press de pecho, o sea, moverla con esa soltura, pues no cualquiera, ¿no? Y ahí está el Lenny Kravitz haciéndolo. Este, pero bueno, la cosa es que cuenta Eugenio Derbez que una noche cenando lo dejaron solo en la mesa, nada más porque alguien le avisó a Alexander Rosaldo que por ahí andaba su... ¿Crush? Su... Lenny Kravitz. Su Lenny Kravitz. Venga. Y de repente estábamos cenando y una asistente le dice, Lenny Kravitz está en los elevadores. Me dejó. Me dejó a media cena, le valió, se fue. Hay prioridades Eugenio. Ya no regresó en toda la noche. Hasta el otro día ya no supiste de ella. Hasta el otro día no supiste de ella. No, sí, se paró muy emocionada, fue, sacó su foto y este... Súper lindo, ¿eh? Súper, súper agradable mi hijo Ale, que fue una experiencia muy buena. Pero la historia no acabó ahí, pues luego de que a Alexandra le dijera a Lenny que había sido un placer conocerlo, este le respondió por Instagram diciéndole que el placer había sido suyo, cosa que desde luego tampoco le simpatizó a Eugenio. Cuando le respondió, todavía me ofendí más porque... Muy llevado el señor, ¿no? Muy llevado. Dije, espérate, una cosa que tú sumas una foto y la otra que ya... Ya no. Pero bueno, mira, es Lenny Kravitz y se le perdona. Y se lo pasas. Lo tiene permitido. Se le permite. Imagínatelo en el baño llorando. Le contestó por Instagram. Es que una cosa es la fotito y otra cosa ya eligue vía redes sociales. Bueno, es que si ella puso la foto en redes sociales, creo que es nada más una cuestión de amabilidad y además de todo, pues, Alexandra Rosalda es una mujer muy guapa. Entonces, no me extraña que Lenny Kravitz le haya devuelto, digamos, el piropo. Y yo creo que un piropo en redes sociales tampoco quiere decir tanto. O sí. No, no sé. O sea, no hay que leerle tanto, ¿no? O sea, no, no. Alguna vez... ¿Qué? Alexandra Rosalda tiene más seguidores en Instagram que Lenny Kravitz. Entonces, Lenny Kravitz se ha venido de espaldas a haber dicho, wow, ¿quién es esta...? ¿Quién es? Guapísima mujer que además es una celebridad incluso más famosa que yo en redes sociales. Y aquí estoy viendo la foto. Mira, Alexandra bien abrazadita de Lenny. Los dos. Haciendo el signo de amor y paz con los dos dedos. Y luego, pues, por ahí estará la respuesta de Lenny también, ¿no? Bueno, pues, Eugenio Derbez ya ven. Sí, sí sintió... No, oígame, no, oígame. ¿Cómo que van dándole Instagrams a mi esposo? Oígame. No, pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Hay un saludo por redes sociales. Mientras no haya llamitas, corazoncitos. Llamitas y corazoncitos. Pero tienen... Acuérdense que ya alguna vez habló a este programa una querida amiga, Nuria. Nuria Campos, soy un pato. Soy un pato. Y nos habló del número de corazoncitos y flamitas que ya quieren decir alguna cosa. Y tiene algo de razón. La delgada línea que hay. Ah, yo pensé que la delgada Nuria. Ok, no, la delgada línea. Es muy delgada, efectivamente, y muy guapa. Se va a casar, por cierto. Muchas felicidades. Le mandamos un saludo grande. Sí, ya se va a casar y estamos invitados. Nos vemos en la boda allí. Sí, sí. ¡Sí, sí! Va a estar bueno. Eso va a estar bueno. Pero bueno, en otro orden de ideas, el escorpión dorado y Pedrito Sola se reconciliaron después de que hubiera algunas diferencias entre ellos. Nos dio mucho gusto a todos. A todos. Menos a Gustavo Adolfo Infante. Que dijo lo siguiente. Vi el fin de semana muchas publicaciones de que Pedro Sola, el señor ese que trabaja en Ventaneando, había hecho las paces con el escorpión dorado. Y te lo puedo afirmar que TV Azteca le dio la orden al viejito este de que te alivianas, cascarrabias o te largas. ¡Guau! Y luego continuó diciendo, pues, a ver, güey, te están pagando para que hables de espectáculos, no para que te hagas pen. Ok. ¡Qué horror! ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio hacia un ser de luz como es Pedrito Sola? Aquí está el por qué. Tenemos declaraciones. Pero a ti no te cae bien, Pedrito. Es a todo dar. A mí me cae bien, Pedrito. Es inteligente, culto, agradable. Y me cae bien Gustavo Adolfo. Los dos me caen bien. No entiendo por qué tiene que haber esta rencilla horrible, pero por lo visto no se cae nada ni tantito. Escuchen a Gustavo Adolfo hablando precisamente de Pedrito Sola. Pedrito Sola. No lo soporto, Luz. ¡Genta! ¿Por? No lo soporto. Me parece un viejito amargado, pesado, insoportable el pinche viejito. Y habla mal de la gente. Aparte es un acostor de hombres. O sea, yo tengo compañeros de que el Pedrito ese los ha acosado. Y no, o sea, aparte es vecino de mi mamá en Polanco. Entonces me lo encontré un par de veces ahí en la tienda que está ahí en frente de su casa, al lado de casa de mi mamá. Entonces me parece insoportable el pinche viejito este. Que no saluda ni nada. No sé, yo no lo saludo ni que se me acerque. No, no le voy a decir nada, ¿no? Pero simplemente me parece un pinche pesado. O sea, creo que el personaje ese del tío Pedrito, este, no, no lo comparto, no lo entiendo. Creo que es un viejito amargado. O sea, no me caes. Ya, ya, ya. Bueno, ya nos quedó claro, Gustavo, tranquilo. ¿Qué es laña con decirle viejito cada tres segundos y cada tres palabras? Si me encuentro en la tarde a Gustavo Adolfo, le voy a sacar la sopa. No, mejor dile, ¿qué traes viejito con el otro viejito? Dile eso. Si me lo encuentro hoy, lo veo con mucha frecuencia en imagen televisión. Y me cae a todo dar, la verdad. A mí también. Pero sí, sí le voy a decir, oye, ¿qué pasó con Pedro Sola, mi querido Gus? Pues ya oíste que le parece un che viejito amargado y no sé cuánta cosa. Aparte me extrañó lo que dijo, ¿no? Yo conozco a muchos jóvenes que se los ha acosado. Creo que así no se conjuga el verbo. ¿Se los ha acosado el viejito este? Está rarísimo. Se los saco. Sí, que se los saco, mido el gato, los frijoles. Pero bueno. Los frijoles se los saco, mido el gato, mi estimada estaca. ¿Qué le hacemos? Y hablando del gato y del perro, ya se nos acabó el tiempo y vamos a tener que ir al, o llegar al top ten al hacer eso en el pastel. Antes del top ten, nada más déjame agradecer esta cosa tan extraña que me acaba de llegar. Ah, esto es muy bonito. Fíjense nada más en qué mundo vivimos, a dónde hemos llegado. Una madre que se llama Chismecito, una página de internet, publica el top ten de los conductores más guapos de México. Y me pone en primer lugar. Esto es una basura. Por eso me dedico al radio. Güey, acéptalo, eres un conductor muy guapo. Es más, en la lista de Chismecito Caliente no sé que eres el más guapo, güey. Esto está muy malo. Está bien. Salgo encima de Leonardo de Lozán. Ese güey sí es guapo, güey. ¿En la foto sales encima de Leonardo de Lozán? No, pues ya quisiera. No, no es cierto. Leonardo, que me caiga a todo dar, le mando un abrazo. Pero ¿cómo es posible? O sea, ese güey sí es guapo. Yo tengo una cara ideal para el radio. Yo no sé qué clase de fraude es esto, pero yo les agradezco. Está bien, güey. Ay, 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 ay. Déjate sabrosear, güey. Si te considera guapo el quien editó esta lista, güey. ¿Quién sabe quién haya hecho eso y por qué? Bueno, pues está bien, ya. O sea, gózate como el conductor más guapo de México, güey. ¿Cuál es el problema? Eso es una mentira, güey. Pero gózate, güey. Guapo Jordi Rosado, güey. Acepta un piropo. No, no, no te hagas, güey. Guapo, déjame pensar. Por más chistes que hagas, güey. Ya, ni modo. Hay muchos guapos, güey. Omar Chaparro, güey. Eres muy guapo. Pues por lo visto estás más guapo tú porque a más ni lo mencionan. Tú y mi mamá me lo han dicho toda mi vida y eso sí se agradece. No es falso, pero no es verdadero. Pero está bien, tú gózate, güey. Es una súper mentira. Gracias, bichis. Siéntete sexy. Hasta que alguien se pone en su lugar. No es falso, pero se exagera. Totalmente. No, no, no. Sí es falso, sí es falso. Siéntete sexy y goza, güey. ¿Cuál es el problema? No, pues lo agradezco y nada más. Y ahora sí llegó. Bueno, ¿cuándo vas a sacar tu calendario, güey? Bueno, a cada rato pones en Instagram fotos encuerado y así. Entonces, allá es tu calendario. Está funcionando, güey. Síguelo haciendo. Todo eso te funciona, güey. Te conviene. Tú no te preocupes. Que todo eso me funciona también me lo has dicho toda la vida y te lo agradezco. Sí, tu trasero funciona como pocos, güey, la verdad. Pero bueno, ahora sí vamos al top ten, ¿no? El top ten de hoy se intitula. Si tu mascota te pudiera. Mandar un Watts. Watts de la mascota. A ver. Oye, ¿sabes en qué se parece un tinaco y un perro? Eh, nada, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué me tienes acá arriba, hijo de tu reperra madre? Llega Watts del perro, güey. Muy bien, muy bien. O, ¿qué te parece? Si tu mascota te pudiera mandar un Watts, confía en mí. Huelele la cola aunque sea la primera cita. A mí siempre me funciona. O sea, confía en mí, dice el perro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que vas a una primera cita y lo primero que se te ocurre. En lugar de saludarla de beso, te agachas y le huele la cola. Y le va a olerle. Yo creo que hasta ahí llegaste, ¿no? No sé, quién sabe. A lo mejor si lo haces con cierta gracia. O si eres el conductor más guapo de México, funciona, güey. O sea, en una de esas. ¿Cuál es el problema? No es verdad. Me huele el trasero. Aunque sea falso. ¿No es verdad aunque sea falso? Así es, Vilchis. Ya ves que como que tiene los cables cruzados. Pero bueno, vamos a la número. Es bastante oximorónica, ¿no? Mira, es bastante. No voy a decir lo que es bastante, pero que se pasa. Se pasa de eso. Vamos a la número. Yo digo que es oximorónica porque un oximorón es un enunciado que se contradice a sí mismo. Sí, yo lo que dije es que es bastante y ustedes ya saben qué. No, pues eso de no es falso, pero no es verdadero. Es un oximo. O sea, eso no puede ser. No, no, tienes toda la razón, pero yo digo que de las que he oído, esto es de las más. Ya saben qué. Bueno. Si tu mascota te pudiera mandar un whats. La mascota. ¿Me traes un pollo rostizado? ¿Quién te crees o qué, güey? El único que vio que la mujer que llevaste a la casa no era tu novia, güey. Ok. ¿Y me quieres el pollo con papas, refrescos, rajas? ¿Qué quieres, güey? Va. La que sigue es la número ocho. Si tu mascota te pudiera mandar un whats. Apúrate, apúrate, me voy a ir al baño. Y a esa alfombra ya le estoy viendo cara de pastito. Pobre señor. Y arbolito. Qué horror. Ayer un perro guacareó todas las alfombras, güey. ¿Qué tiene el cholo? Se enfermó, pobrecito. ¿Quién sabe qué comió? Yo estuve trague y trague pasto así que seguro ya lo volvió a hacer. Ahorita voy a tener que subir a ver qué hizo. Pero bueno, ¿a limpiar su guácara? Seguro, seguro. Qué padre, güey, qué envidia. Esa es la cosa de tener bebés o perritos conlleva ese tipo de actividades una y de otra. Qué se hace. Ok, si tu mascota te pudiera mandar un whats. Esta es la número. Siete. Ok. No estás haciendo bien la posición de perrito. Acuérdate la que te enseñé en el jardín. Cuando estabas como viendo a icacos. Es el otro día que te agarré y agachado. Ok. Guau. La número. Seis. Número seis. Si tu mascota te pudiera mandar un whats. Sonó el tiembro y creo que es tu suegra. ¿Qué onda? ¿La muerdo otra vez o solamente la marco? Márcala. Marcarla es levantarle la patita y hacerle. Sí, 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 sí. También está marcarle la mordida, ¿no? Que ya ves que nada más hacen como ñaca. Que es un estate quieto en el maje perro. Me gusta más mi versión. De que la marquemeada. Levanta la patita y dice. No, no a mi suegra, ¿no? Sino a la suegra de alguien al que le caiga mal su suegra. A mí mi suegra me cae a todo dar. Qué bueno que lo aclaras. Vamos a la número. Siempre escucha este programa. Así que saludo. La número cinco. Si tu mascota pudiera mandarte un whats. Deja de estar dirigando a tu prima. Tu esposa ya se aburrió de jugar conmigo y va rumbo a la cocina. Ok, ok. A tu prima además. Oye, si tu mascota pudiera mandarte un whats. Oye, me siento mal. Creo que voy a vomitarle la pantufla a tu novia. De plano. ¿Por qué no? ¿Qué número sigue? ¿No te acuerdas de mi perrito? ¿Cuatro? Mi perrito, la exnovia y la minifalda. ¿El popi? Claro que me acuerdo. Qué bonito, güey. Tenía ahí una noviecita que muy romántica. Se me recargaba así junto a la alberca. Había una bardita. Y muy... Se recargaba, ¿no? Una minifalda de mezclilla. Lo recuerdo bien. Muy bonito, muy bonita. Muy bien que le quedaba. Y llega el perro y le da una lamida que... ¿Por atrás? Vi cómo se le pusieron los ojos en blanco de la lamida que le dio el perro. Y saltó hasta el árbol ahí. Sí. Pobre. Bueno, estamos cuál en la cuatro, ¿verdad? ¿Cuatro? Gracias. Si tu mascota te pudiera mandar un what. No sé de dónde aprendió eso tu esposa, pero de mí no fue, ¿eh? Atentamente el perro de Johnny Depp. Con Amber Heard ahí dejándole un bombón en las almohadas. Dejándole popó del perro o de ella, no sabemos en su almohada. Pues se dice que era de ella, ¿no? O eso decía Johnny Depp, que le había hecho popó en las almohadas. Qué cosa tan asquerosa. Qué mala idea. Pero bueno, quién sabe. Ya a veces era un divorcio, nunca se sabe, ¿no? Solo... No, ni ellos saben, porque cada quien tiene su versión. Y luego además ya con el enojo y el recuerdo acá del mal rato, incluso te acuerdas mal de las cosas. Pero bueno, dejemos esas malas memorias y vamos a la número. Tres. Si tu mascota te pudiera mandar un what. ¿Me prestas tu pierna? ¿Me prestas tu pierna? ¿Me prestas tu pierna? ¿Me prestas tu pierna? Veinte veces el mismo what. Ok. Ok, ok. Oye, y si ladro, es para que no salgas, ¿eh? Digo, no te vayan a llevar los de copel junto con las cosas que no has pagado, güey. ¿Qué número sigue? Dos. Si tu mascota te pudiera mandar un what. Va a decirte, oye güey, embaracé a la vecina, vamos a tener que regalar a los cachorritos. Oye, ¿por qué a tu vecino sí se le puede trepar a tu novia y a mí no me dejas? Quiero saber. ¿Por qué a tu vecino sí puede, güey? Y yo no. Pásele. Es que sabes toda la información que tienen las mascotas, que está encerrada en sus mentes y que nunca, bueno, en sus cerebros, no se tenga. Sí tienen mente, ¿no? Sí tienen mente. Sueñan. Los perritos se acuerdan de cómodos, se acuerdan a sus dueños. Digo, no sé qué tipo de conciencia tengan. No sé si mi perro, fíjate, yo tengo un espejo grandotote en un pasillo y el perro se ve todos los días. No sé si se reconozca, si piensa que es otro perro, pero no, porque no le ladra ni trata de interactuar con él. No sé si sepa qué es él o cómo funciona un espejo. Ahora me ve a mí reflejado en el espejo, ¿no? Y no creo que piense que hay dos yos. Bueno, está el experimento del punto rojo en la frente que le hacen a los bebés. Y a partir de ciertos meses, los bebés, en cuanto se ven en un espejo con un punto rojo en la frente, se llevan la mano, se lo tocan. Lo mismo pasa con los simios, pero no con los perros. Pero el perro no. Los perros no, al parecer no reaccionan así. Y han puesto espejos en los bosques y los osos los atacan, por ejemplo, porque piensan que es otro oso rival. Y finalmente, la número uno, si tu mascota te pudiera mandar un whats, está horrible. Es muy feo. Oye, oye, ¿por qué no tengo nombre? Pues porque no tienes patas. ¿Y eso qué? Si te llamo no vas a venir, es más, ¿con qué estás escribiendo? Ya en serio, ¿qué con la nariz o cómo usted está? Con la lengua. Un perro sin patas, pobrecitos. Sí, pobrecito. Pero aquí tengo una vecina que tiene un perro de tres patas. Y ahí sale a pasear feliz con sus tres patas. Ah, es que por un momento me imagino un perro de cinco. No. ¡No, che perro! Bueno, también tengo un vecino que dicen que tiene tres patas. Bueno, pues, si quieren más corneta, ahí está la corneta extendida. ¡Qué capitulazo tenemos! Capitulazo, delicioso, como todos los que hemos hecho para ustedes. Pero este es más perverso. Así es, las grandes perversiones y los grandes perversos de la mano de una sexóloga experta en el tema de las perversiones y una historiadora que nos platicó acerca de los personajes más perversos de la historia universal. Sí, enteres acerca de Helio Gábalo, el marqués de Sade, Calígula. Cleopatra. Maximiliano, güey. Maximiliano. Era un súper pervertido y obsesionado con el sexo y otras cosas más. Y además, ¿dónde está la línea entre un gusto, un fetiche y una perversión? Se habló ampliamente del tema, así que se los recomendamos. ¿Cómo se llama el capítulo, mi querido Nuevo? Pervertidos sí, perversos jamás. Eso. Ahí está. Ahí está, así que no se lo pierdan. Y nos vemos en la noche en Imagen Televisión. Ahí estaremos yo y el conductor más guapo de México, Eduardo Villarreal. Gracias, esta quita precioso. Solo después de ti. Gózalo, gózalo. Nos vemos en la noche. Hola, en los vídeos. Gracias. Célula. Lo que dijo es verdad, aunque sea falso. Gracias, Vilchis. Gracias, Vilchis. Es muy atinado, como siempre. Vilchisguete. Ok. De información. Venga. Ahí te va. Volvemos. Mañana. En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024. ¡Claro! ¡Bajar! 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 Gracias.